Hola, soy Salomé Rodríguez, candidato por el Sexto Distrito Federal en Sinaloa. ¿Por qué debes de votar por Nueva Alianza? Porque Nueva Alianza es una opción joven, es una opción fresca. Nueva Alianza tiene una plataforma política integral en donde reconoce el respeto a los derechos de la mujer, de los jóvenes, de los adultos, pero también considera el respeto a todos los sectores sociales y productivos, pero mayormente defiende la educación pública como motor de desarrollo y movilidad social. Ya basta de los partidos del siglo pasado con métodos antiguos. Nueva Alianza está cerca de ti. Juntos dignificaremos la política. Por ello, seamos todos turquesa y vayamos el día 7 de junio a votar por Nueva Alianza.